... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando del precio de la gasolina en Colombia, que día a día sube y ya se empieza a decir que los colombianos pagamos combustible a precio de ricos, pero con salario de pobres. El precio de la gasolina ha llegado al punto de ser uno de los motivos del paro de camioneros. Ante esta situación, un grupo de senadores radicó un proyecto de ley para cambiar esa fórmula que regula los precios de los combustibles. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta cuándo estos combustibles caros en Colombia? ¿Por qué se dice que pagamos una de las más caras del mundo? Y también, ¿por qué el gobierno no interviene cuanto antes? Tema de debate en 360 al precio de la gasolina en Colombia. Y también esta noche hablaremos de la posible aspiración del presidente Juan Manuel Santos para buscar la reelección, ahora que el propio mandatario afirma que el corazón lo está impulsando a buscarla. En una entrevista con el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, el presidente Santos afirmó, mi corazón me está, como dicen, impulsando a la reelección, porque muchos de los frutos de todo lo que hemos sembrado se van a dar en el próximo cuatrenio. ¿Qué tan posible es la reelección del mandatario colombiano cuando las encuestas están en su contra? Hoy debate a 360. Vamos a debatir ese tema y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida a esta noche en 360 a Ancisa Marroquín, a Ricardo Galán y a los senadores Juan Carlos Vélez y Luis Fernando Velasco. Qué placer, señores, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Mire, vamos de inmediato, senador, con usted, porque este tema, si alguien se ha apropiado de este tema, es usted. Mire, es verdad que en Colombia, eso es un hecho, y voy a citar una columna que me pareció muy clara frente al tema y al título, y es de Juan Gosaín, y dice, la gasolina a precio de ricos con salario de pobres. ¿Es así la realidad en Colombia con el tema de los combustibles? Es cierto. Colombia es un país exportador de petróleo. Nosotros estamos produciendo ya un millón veinte mil barriles diarios de petróleo. Y por una decisión administrativa, nosotros tenemos que pagar ese petróleo que en algunos pozos, por ejemplo en el Huila, sacar un barril vale con todos los costos, incluyendo los pozos que se perforaron y no se encontraron, vale diez dólares, once dólares, en otros lados vale quince, veinte, veinticinco y hasta treinta dólares. El barril. Nosotros tenemos que pagar ese barril de petróleo colombiano a precio de barril importado desde la costa del Golfo de México de Estados Unidos. Y entonces pagamos un barril que en algunos casos vale diez dólares producirlo a costo, lo terminamos pagando a noventa y a cien dólares. Por eso es que es tan cara la gasolina en Colombia, por la materia prima. También hay un tema de impuestos, dos impuestos, la sobretasa y el impuesto general a la gasolina, que es a los combustibles que suman casi dos mil quinientos pesos. Pero el, digamos, el factor que dispara el precio de la gasolina en Colombia es la materia prima que es el petróleo. Insisto, pagamos petróleo colombiano a precio de petróleo importado. Vamos a empezar a ampliar lo de esto. Ricardo, bienvenido. A usted, ¿cómo le parece? ¿Por qué? Pues claramente, y cito información, es más barata la gasolina en Corea del Sur. En Corea del Sur compra gasolina colombiana, por ejemplo. Enviarlos, imagino que es mandarla de aquí hasta allá y es más barata ya que comprarla acá con la de acá. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo ve usted ese tema? Por la estructura y la manera como se fija el precio. En Colombia el precio de la gasolina tiene varios componentes. Uno de esos es lo que llaman técnicamente el ingreso del productor. Y ahí hay dos tipos de precio. El del productor que no le agrega alcohol a la gasolina y el del productor que le agrega alcohol a la gasolina. ¿Qué pasó? En 1999 decidieron suprimir el subsidio a la gasolina con el argumento de que no era justo subsidiar a personas ricas y llámese rico a aquel que tiene un carro o una motocicleta. Pero en 2002, si no estoy mal, decidieron crearle un 8% de recargo a quien le agregue alcohol carburante a la gasolina con la disculpa de que eso va a tener un beneficio ambiental. Entonces dejamos de darle subsidio al que tiene un carrito para dárselo a los que producen alcohol. ¿Quiénes son quiénes? Los ingenios azucareros. ¿Y son los que más se benefician? Los mismos a los que ahora les vamos a hacer una ley sobre medidas para que se beneficien de la tierra que compraron ilegalmente. Primer efecto pernicioso de las decisiones. Segundo, dentro de la estructura de ese precio, la gasolina está una cosa que se llama el componente del transporte. Y nos cobran por traernos la gasolina desde el Golfo de México hasta Cartagena o hasta un puerto colombiano. Y resulta que la gasolina nuestra, nosotros no importamos gasolina, la traemos de Barranca Bermeja. O de Cartagena. O de Cartagena, pero pagamos como si nos la trajeran desde el Golfo de México. Eso es absurdo. Claro, y lo otro que hay dentro del componente es que el precio de la gasolina tiene otro componente que se llama lo que Ecopetrol, el precio al que Ecopetrol vendería la gasolina si la exportara. Entonces es el precio del Golfo de México. Y la vende en Bogotá, Colombia. Entonces estamos pagando el precio de la gasolina con precio de Nueva York, el precio de la gasolina con un transporte que no existe y subsidiando a los ingenios para que le echen alcohol a la gasolina. Mire, ya le doy la palabra a César. Senador, se la pongo con esta perla que es del ministro Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, y estas declaraciones la dio en abril del año pasado, cuando todavía era ministro de Minas. Estamos hablando del 2011. Corrijo. Ecopetrol hay que pagarle por la gasolina que vende en Colombia lo que cobraría si la vendiera en el exterior. Ese es el precio de la oportunidad. Ese es el precio de lo que llaman el precio de la oportunidad. ¿Eso qué significa? Para ponerlo y matizarlo en ejemplos sencillos y nos entiendan los televidentes. Sería como si en la Plaza de Manizales, y esto lo cito textual de lo que dice Juan Gosaínez en su artículo, podrían arrancar por una taza de café lo mismo que va a ver en un hotel en Tokio, o cobrarnos por una papa boyacense como si la hubiéramos importado desde Siberia. ¿Cómo le parece a usted eso? Ese es el tema diario de los colombianos con la gasolina. Bueno, comencemos. Ya el café que se toma en Manizales, no es de Manizales, sino del Perú o de Ecuador. Y las papas, y las papas ya no son las papas de Boyacá, sino las papas de Estados Unidos importadas. Y ahí tenemos a los cafeteros protestando y a los papicultores también protestando, porque ahí está la explicación. Aquí muchas cosas funcionan al revés. Y como funciona al revés el tema del café, que nos tomamos el café importado, y como funciona al revés el tema de la papa, pues también funciona al revés el tema de la gasolina. Y en eso tiene toda la razón lo que acaban de explicar tanto el senador Velasco como Ricardo Galán. Tenemos unos precios que no entendemos de a dónde salen esos valores. Pero es que usted va a los Estados Unidos, donde ya la gente se gana un promedio de 8 o 9 dólares por hora aproximadamente, y aquí están pagando más o menos unos 3 dólares en cuenta máximo, máximo, por el galón de gasolina. Aquí nosotros que tenemos un ingreso al día de que es 8 o 10 mil pesos, perdón, de vehículos, bueno, no sé, lo que paga la de acá es que en una hora, lo de una hora, de aquí se paga aproximadamente unos 5 dólares el galón de gasolina. Entonces, en eso no hay lógica. Y la verdad es que sí hay que bajar los precios de los combustibles, especialmente la gasolina. Ahora más tarde tratamos el tema de la ACPM, donde tengo especial interés, porque creo que allá también tenemos que hacer un esfuerzo grande, y ahí entonces la queja y el paro que hay. En Bolivia el salario mínimo, por supuesto, es inferior que en Colombia. Es inferior. Y sin embargo, el precio del galón de gasolina también es inferior. Y no producen. Y no producen. No producen. La importan toda. Les toca traerla toda. En teoría no debería ser tan costoso el precio de la gasolina en Colombia. Lo que pasa es que, en mi opinión, se debe a tres factores. Primero, a la ineficiencia de Ecopetrol. Segundo, a una cantidad de impuestos que le han puesto. Y a otra cantidad de sobreimpuestos que le han puesto. La sobretasa. Esa es una sola. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a contar dos o tres de las grandes ineficiencias para un galón de gasolina. Mire, a un barril común y corriente, cualquier país productor, le saca más o menos 39 galones a un barril. El Ecopetrol le saca... El Ecopetrol le saca... El Ecopetrol le saca 31. Arranquemos por ahí. ¿Y por qué le saca el Ecopetrol? Porque es ineficiente. Porque tiene unas pésimas refinerías. La de Barranca Bermeja. Y la de Cartagena. Y la de Cartagena. O sea, son los rindes. Son muy viejas. Pero a pesar de ser ineficiente, es en verdad la empresa que se crea con la gran torta. ¿Por qué? Mire, a Ecopetrol le sale perfectamente un galón, perdón, de 1.700 y se lo vende a los operadores en 3.400. De entrada ahí, es una ganancia del dólar. Esa cifra es muy importante, que es el costo real, porque Ricardo dijo una cosa que yo quisiera meterme. Colombia no se subsidia a la gasolina. Oiga esa cifra. ¿Cuánto le sale a Ecopetrol? Producir un galón de gasolina con toda su ineficiencia vale 1.700 pesos. Redondiemos. Yo voy en este momento, cualquiera de nosotros, va a una bomba de gasolina y va a tanquear gasolina corriente, es lo normal. Estaríamos arredondeando porque en las regiones puede cambiar en las estaciones. Ecopetrol es 8.700 pesos el galón, más o menos. 8.911. El promedio es 8.900. Bueno, 8.900. ¿Ese galón le sale a Ecopetrol en cuánto? Ecopetrol lo produce en 1.700 pesos. 1.700 pesos. Y vende el 92% del galón, lo vende en casi 4.800, casi 5.000 pesos. Y lo que dice Ricardo es cierto. El 8% de ese galón es etanol. Ese etanol. Que se vende casi al doble de los precios internacionales. Bueno, quiere que les cuente cuánto cobre Ecopetrol por cada galón de gasolina, por explorar, transportar y refinar. Cobra 4.426 pesos. Vendamos porcentajes. ¿Eso en porcentajes equivale a una utilidad de cuánto más o menos? Pues es una utilidad diaria. Está quedando como con el 48% Ecopetrol. No, no, perdón, más. ¿Cuánto más? 48. 1.700 le vale venderlo. O sea, le vale el costo. Lo vende al doble. Y lo vende a más del doble. A más del doble. A más del doble. Pero, digamos, la rentabilidad no es todo eso. Es simplemente lo que le cuesta producirla. Porque no se nos olvide que en realidad no se queda Ecopetrol con la plata, sino el fisco. No, pero todavía no. No, es que no hemos entrado en el puesto. El señor normal que en este momento nos está viendo, muchos de nuestros televidentes, que va a la estación de gasolina, dice, a Ecopetrol le sale el galón en mil y pico. Pero no solo Ecopetrol. Hablemos claramente. A Ecopetrol y a las petroleras, a las transnacionales que llegaron. Ese cuentico de que los precios del petróleo, de la gasolina, es para financiar a los niños pobres, ese cuentico hay que revisarlo. Porque es que gran parte se lo estamos pagando a unas transnacionales que han hecho un negocio fabuloso algunas de ellas están produciendo un barril de petróleo en 15 dólares y se lo estamos pagando en 90 dólares. Ahora, eso en el contexto de lo que significa, veámoslo en marco, en un marco, para la caja del gobierno. Todos los gobiernos, por ejemplo, en Venezuela, senador, uno dice que la caja del gobierno es PDVSA. Y PDVSA, a través de PDVSA, el gobierno venezolano financia lo demás. En el caso colombiano, ¿podemos decir que la caja menor del gobierno es Ecopetrol? No. ¿O son otros? No. No producimos tanto. Ecopetrol, primero que todo hay que tener en cuenta que ya no es una empresa estatal, ya es una empresa de economía mixta, porque hay una participación privada, si no estoy mal del 10%. 10%. Entonces, ya, obviamente, el gobierno busca una altísima rentabilidad en Ecopetrol, porque parte de sus ingresos se basa en lo que le produce esta empresa. Es decir, ¿cuánto le produjo el año pasado? Yo no sé si unos 5 billones o 6 billones de pesos. No, más, más. 5 billones fueron las utilidades solo de gasolina, fueron casi 15 billones de pesos. Pero es una cifra muy importante para un gobierno que tiene un presupuesto del orden de los países para el próximo año de 199 billones de pesos. Es decir, que es un porcentaje importante la dependencia del gobierno de las utilidades de Ecopetrol. Entonces, una forma también, digamos, de obtener los recursos del gobierno a través de los combustibles que los obtiene de manera directa a través de los impuestos, pues, igualmente, a través de las utilidades de Ecopetrol, el gobierno... Tengo que hacer una pausa, una primera pausa e inmediatamente volvemos a la mesa de debate. Vamos a la primera pausa en 360 y ya regresamos. Entramos a 360 y estamos viendo más o menos lo que es una tabla de lo que es el valor del galón de gasolina en diferentes regiones del país. Senador, acá hay mucho que decir. Uno ve más o menos y la pregunta es, ¿cómo van las utilidades? Cuénteme, ¿cómo es eso? Digamos, en porcentajes, en cómo va Ecopetrol, cómo van los impuestos, cómo va todo lo... La sobretasa. A ver, me gusta que usted plantee esa tabla porque le voy a decir una cosa que los va a impresionar. ¿Usted sabe que hace 24 meses la gasolina estaba a lo mismo? ¿Al mismo precio? Al mismo precio, a 8,600 y pico. Aquí tengo las cifras. Porque también es bueno aclarar algo. Y no es con el ánimo de molestar a mi buen amigo Juan Carlos Vélez Uribe. El gobierno del presidente Álvaro Uribe recibió el galón de gasolina a 3,376 pesos y lo entregó a 7,715 pesos. O sea, la gran... No, no, no. Es que esa es la mentira. ¿Influye o no el tema del barril de petróleo? No, por una cosa elemental, porque nosotros no podemos seguir pagando la ficción de un petróleo, de un barril que vale producir los 10, 15 o 20 dólares. No lo podemos seguir pagando a precio internacional. Es más, este es el único país en el mundo que cuando sube el petróleo la gente se preocupa. Deberíamos alegrarnos. Pero, pero... Cuando sube el petróleo... Pero una pregunta, ¿nosotros importamos gasolina? No. Nosotros no importamos gasolina. Por lo que ya sabes, se autoabastece. Nosotros importamos... Yo entiendo que importamos una barril. ¿Hubo épocas en que importamos gasolina? Juan Carlos, mira, en Colombia casi el 100% de la gasolina la producimos. Gasolina no de muy buena calidad. Eso hay que reconocerlo. Menos mal lo dice usted, señor, porque aquí nos lo están diciendo. Pero mejor que la venezolana. De pésima calidad. Hábleme de la calidad también. No, no, de pésima. Mire, si nosotros tuviésemos que... No, no es cierto. Si aceptáramos... No, es cierto. No, comparar con Venezuela. No, no, no. No estoy comparando, sino con los estándares internacionales ambientales. Pero esa es la que más se vende. Bueno. Y la gasolina nuestra tiene un contenido de plomo muy, muy inferior a los estándares. Espérate, oí un dato. Entonces es interesante, que es el que quiere llegar el doctor Vélez. Nosotros importamos la tercera parte del diésel que se consume. Que entre otras cosas consumimos más diésel que gasolina. Nosotros consumimos 61, 62% de diésel, 38% de gasolina. Y el diésel es mucho más importante tenerle cuidado al precio. ¿Por qué? Porque es el transporte público, porque es la comida, porque es la carga, porque es la maquinaria agrícola. O sea, es la que más afecta... ¿Por qué tenemos que importar diésel? Pero no está incluida dentro de los factores que se miden en el... Debería. En el IPC. Sí, debería. Ahora, ¿por qué importamos? Tú dijiste una cosa que es muy interesante. Importamos diésel porque las refinerías colombianas no nos dan la capacidad técnica. ¿Por qué le hemos metido 5 billones de dólares a la refinería de Cartagena? Y nos dijeron que con 2.5 las modernizábamos desde el pasado gobierno, y este también. Y les falta 2 o 3 billones de dólares para modernizarla y no la han terminado de modernizar. Mire, en cualquier otra empresa, al que hace eso lo sacan a patadas. Aquí lo condecoramos como el empresario del año. Ecopetrol no es la belleza que nos venden. Hombre, una empresa que tiene casi 600 ordenadores de gasto. Una empresa que tiene 600 ordenadores de gasto. Una empresa que nos dice que va a modernizar Cartagena, que necesita 2.5 billones de dólares, y lleva 5 billones de dólares gastados en Cartagena, y no la ha terminado de modernizar. No, por Dios. ¿Qué decimos al respecto? Ancisa. Bueno, mire, yo sigo con las cuentas de mi galón de gasolina. Ponga, ponga las cuentas, porque es que el televidente quiere saber por qué está pagando 8.700, 8.900. Son cuatro cuentas que traen de la gente, con mucho gusto, porque usted lo ha pedido. 435 pesos de IVA. Ahora seamos con el tema del fisco. 435 pesos de cada galón va para el IVA. 722 pesos de un famoso impuesto global. Perdón, perdón. Mira, con la reforma tributaria, Ancisa está dando el anterior dato. Hoy en Colombia realmente existen dos impuestos grandes, que es la sobretasa, que es local y regional, y el impuesto general a los combustibles. Ya no existe IVA, ya no existe el impuesto general. Se juntaron. En esa reforma, yo me acuerdo, no sé, usted me corregirá, yo creo que yo lo escuché a usted diciendo que me iban a subir el precio de la gasolina, y yo me encontré en enero en que la habían subido. Claro, porque plantearon, porque es que eso fue lo que inicialmente se planteó, y lo que entre otras cosas, votó con su voto, usted me ayudó, doctor Vélez, lo votó en el Senado. Todos votaron en el Senado, y nos derrotó la Cámara. Bueno, nosotros votamos una de 400 pesos, y la Cámara una de 200 pesos. Sí, los dos. Y entonces en la conciliación se aprobó fue la de 200 pesos, o sea, hay que los que fallaron fueron los conciliadores. Los conciliadores, mejor dicho. Y la Cámara. Bueno, la sobretasa. Sobretasa. O sea, sobretasa. Cada uno de los colombianos y los bogotanos en especial paga 1,168 pesos de sobretasa la gasolina, que se supone que es lo que va para los transmilenios, para los transportes masivos, y para el arreglo de algunas vías. Con razón, uno está montando... Que eso ya tampoco es así. En eso los bogotanos, digamos, no nos podríamos quejar, porque sí se ve en el transmilenio el efecto del impuesto a la gasolina. De la sobretasa. Y que aclaro que en Medellín eso va para el pago del metro, para que después no digan que los antiguquerías no están pagando el metro. No lo ve uno claro es, en las zonas donde no hay transporte masivo se supone que las vías tienen mantenimiento vial y no lo hacen. Pero es que hay un fallo, tengo entendido, del Consejo del Estado, que dijo a los alcaldes, gastes eso en lo que puedas. Y se lo gastaron en Europa. Pues se lo ganan en lo que pueden. Pero es decir, hay que tienen la autonomía para decir, esto me lo puedo gastar en lo que yo quiera. O botar una oficina. Mire, la sobretasa arranca optativa. En algunos municipios pusimos sobretasa. Yo fui alcalde de Popayán, puse la sobretasa con la que se financió los anillos viales que alguien decidió no pagar más. Y eso es un lío terrible que hay en Popayán. Pero luego hubo una ley. Y la ley sí señalaba claramente que era para vías. Para... Pero alguien demandó y dijo, como es una renta propia de los municipios, gastes en lo que quieran. Lo que pasa es que... Y se tiraron el concepto de la sobretasa. Eso empezó... La primera vez que se habló de sobretasa en la gasolina es en el gobierno de Virgilio Barco. Y se creó la sobretasa en la gasolina para financiar el metro de Bogotá. El metro de Medellín. El que tenemos. Y el metro de Cali del que nos hablaron en ese momento. Después llegó Peñalosa y logró convencer al gobierno de turno y al Congreso de que se destinara esa sobretasa que era para el metro a los transportes masivos. Y claro, los municipios que no tienen transportes masivos, Bucaramanga, Cúcuta, simplemente dijeron, entonces a mí no me dejen por fuera, déjenme el chancecito. Me acuerdo del senador Serrano dando esa pelea por Bucaramanga para que podamos hacer vías. Y resulta que ahora es otra cosa, se lo gastan en... En este momento, si vemos la figura desde varias ópticas, acá hay minoristas, acá también hay una participación en cuanto al transporte del combustible, está también el... ¿Quiénes? Hay la tajada, mire, acá hay una tajada, en porcentaje están llevando la mano. Mire, los minoristas no se están enriqueciendo. Es más, a mí me preocupa ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que se están metiendo capitales extraños a ese negocio. No es negocio. ¿Por qué están sacando? No es negocio. No es negocio. No es negocio. La inversión es muy alta por lo que ellos reciben. Y también las cadenas de... Las grandes cadenas... Los están sacando. Se metieron en ese negocio y eso también nos está afectando. ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que más gana en ese negocio? En este sentido, ¿podemos decir que es uno de los peces más gordos? Es el que más es gana. Ah, no, claro. Por supuesto. Pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta el precio que tiene el petróleo en Colombia, que es variable. O sea, si es un peo crudo ligero, tiene un precio diferente a un crudo pesado. Porque también aquí hay una cosa... Precio promedio. Por ejemplo, nosotros estamos extrayendo petróleo en el Meta. Usted puede creer que no existe un oleoducto que pueda llevar ese petróleo hasta la refinería de Cartagena. Entonces hay que llevarlo en carrotanque desde el Meta, desde los campos del Meta, pasando por Bogotá, saliendo al Magdalena de Medio y subiendo a Cartagena. Y si no estoy mal, creo que el costo solamente del flete, el impacto del flete, está por uno de los 10 o 12 dólares, solamente el impacto del flete de llevar ese barril de petróleo desde allá hasta Cartagena. Es probable, pero es tan buen negocio que da... A ver, lo que dice Juan... Empezamos a romper. Lo que dice Juan es cierto, mire. El problema no es ese. En Colombia en promedio, hay un estudio, Sea Group Energy, decía en el 2008, 2007, el costo promedio, o sea, sacando el promedio de todo Colombia de producir un barril de petróleo es 28 dólares. 28. 28. Y 6 dólares, la refinación. Sí. Con transporte, con todo, pues absolutamente todo. Promedio, porque sí, hay unos más baratos, otros más caros. Hoy, eso es mucho más barato, no hay un estudio sobre eso. El presidente Pacífico Rubiales, en una entrevista que tengo recortada, dijo, en un solo año, bajé costos de producción de petróleo, 5 dólares. Imagínense, en un solo año. En un solo año. Yo sospecho que en Colombia, sospecho que en Colombia, el precio de producir en promedio un barril de petróleo hoy está por los 20 dólares. Vamos a las conclusiones y me queda muy poco tiempo. Ricardo, ¿cuáles son sus conclusiones frente a este tema? Que le echemos ojo al precio, yo creo que hay de dónde. No nos pueden seguir cobrando un transporte que no hacen, que es traerlo del Golfo de México a Colombia. Simplemente lo producimos en Cartagena y en Barranca Bermeja y eso es mucho más barato. Y yo sí revisaría eso del 8% para los ingenios azucareros y la producción de alcohol. Yo creo que no necesitan ese sustento. ¿Cuáles son sus conclusiones? En 15 segundos. Mi conclusión es que hay que meterle el diente a Copetrol. Necesitamos que esta joya de la corona sea eficiente. Segundo, en lo que tiene que ver con los actos administrativos, es posible bajar el precio de la gasolina. O sea, sí es posible. Sí, sí es posible. Y el precio a lo que ustedes se aterren, promedio, con habilidades, podría llegar a ser de 9.111 pesos, pasar a 7.500 pesos. Eso es una noticia muy buena. Y hoy un dato. Pongan. En el mundo, el petróleo iba a estar a 140 dólares y la gasolina estaba a 7.000 pesos. Es que, ¿por qué se lo digo? Pues ve que no es cierto. Pero mire, esta frase, y es del ministro de Minas y Energía, Federico Regifo, dice, descarta la posibilidad de reducir o congelar el precio de los combustibles, ya que eso representa un altísimo costo fiscal. No, señor. Eso lo está diciendo hoy. No, señor, aquí le voy a decir por qué. Venga. ¿Por qué le bajaron a las petroleras el impuesto a la renta del 33 al 25? Ah, porque si no, no es cierto. ¿Por qué? No, 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 eso no es cierto. Las petroleras... Mire, las petroleras invierten en Afganistán, en Irak, en guerra. O sea, el petróleo es un negocio tan impresionante que van... O sea, lo que está diciendo el ministro Regifo no es verdad. Yo creo que aquí lo que falta es voluntad política. Y el próximo gobierno debe comprometerse a disminuir el costo de los combustibles. Yo propondría, y yo creo que es capaz un gobierno hoy en día de decir, yo voy a bajar un 20% el costo de los combustibles. Aquí estamos demostrando que se puede bajar un 20%. Entonces, propuesta del próximo gobierno es, si este se va a reelegir o el próximo gobierno... Senador, si usted coge los rubros que le he descrito de los elementos que componen la presión de la gasolina, es posible reducirlo. Bueno, ahí está. Entre 7,500 y 7,500. Ojalá el señor ministro de Minas nos esté escuchando. Sin afectar el fiscito. Ustedes lo están diciendo. Vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de un tema que tiene que ver con cardiología. Y es el corazón del presidente Juan Manuel Santos y lo está impulsando a la reelección. Ya regresamos. El corazón me está, como dicen, impulsando, pues, por supuesto, a la reelección. Uno quiere que sus políticas se mantengan. Y además, muchos de los frutos de todo lo que hemos venido sembrando se van a dar en el próximo cuatrenio. Bueno, regresamos a 360 y estábamos viendo, eso es un extracto del programa Control Político con el nuevo presidente de la Cámara, el doctor Hernán Penagos. Ya más lo van a poder ver mañana, toda esa entrevista completa. A las 7, en el espacio que da normalmente el noticiero de la Cámara, mañana se verá esa entrevista completa. Veamos de nuevo ese extracto de esa entrevista. El corazón me está, como dicen, impulsando, pues, por supuesto, a la reelección. Uno quiere que sus políticas se mantengan. Y además, muchos de los frutos de todo lo que hemos venido sembrando se van a dar en el próximo cuatrenio. Bueno, el corazón del presidente le está diciendo, senador, la reelección. ¿Usted cómo ve ese dictamen del corazón? Pero no se lo digo ayer, desde hace mucho tiempo se lo viene diciendo, porque es en muchas ocasiones que el presidente Santos ha dicho que quiere ir a la reelección. Es indudable que va a ir a la reelección, porque un candidato, perdón, un presidente no puede tener un plan B ni un plan C, como están diciendo otros. Bueno, si era, no es un plan B, no es un plan C. Ah, y el plan A es la reelección. Sería un fracasado si el presidente no se hace reelegir. Me parece que cometería un error. Y yo creo que un presidente de las características del presidente Santos no pensaría yo que estaría en condiciones de cederle su espacio a otra persona, como dicen que posiblemente sería Germán Vargas Lleras. Para mí, el presidente Santos va porque va a la reelección. ¿Usted lo vio igual, senador? ¿Va a la reelección? ¿Te al corazón? Desde que cambiaron el articulito en Noche Memorable que recuerdo, después de haber firmado una fotografía, que entre otras cosas firmó Gis y firmó Teo Lindo, y a las 3 de la mañana salimos de la casa de Clara Pinillos a hundir la reelección, y a las 6 de la mañana se nos desapareció Teo Lindo y se nos desapareció Gis y terminaron votando la reelección, por unas causas pues muy notorias, notarias, perdón, notorias que se dieron en esos días. Es evidente que todo presidente que llegue va por 8 años. Es automático. Es una cosa elemental, o sea, es casi que una obligación fíjese en Estados Unidos que no está reglamentado... Se va. Se va para los 8 años. Yo creo que se hizo... A mí nunca me ha gustado la reelección, nunca, o sea, ni de alcaldes, ni de presidentes, ni nada, sino que este presidente se encuentra eso y va. Ahora, ¿por qué yo creo que el corazón sí le está diciendo? Porque yo sí veo unas políticas que están funcionando. Voy a poner un solo ejemplo. Yo los invito a que visiten en este momento las empresas de confecciones de todo Colombia y van a encontrar en las puertas de las empresas de confecciones con la reforma arancelaria un letrero que dice, se necesitan operarias. Estoy haciéndole un seguimiento a la cosa más impresionante y es una cosa súper interesante. En ese sector... Veo un presidente que está replanteando unos temas económicos y que le están funcionando. Veo un presidente que hizo una buena reforma a las regalías y que va a ver cómo todo eso le termina de funcionar, a pesar de los tecnócratas del gobierno que han frenado esa ejecución. Veo un presidente con una ley de tierras, con una ley de víctimas. Veo un presidente que creo que va a terminar firmando acuerdos de paz con la FARC. O sea, un presidente que en los próximos cuatro años quisiera recoger muchas de las cosas que ha sembrado, populares o impopulares, pero que van a ser muy buenas para el país. Ricardo, ¿usted qué dice? Yo creo no solo que va a ir por la reelección, sino que va a ser reelegido. O sea, es reelecto. Entre otras cosas porque no hay rivales. Es un caballo corriendo solo. Bueno, en la noche había un debate acá y había cinco candidatos. Y acá hay uno también, precandidato. Pero ninguno con la fuerza suficiente, con el respeto al senador Vélez, de ganarle a un presidente en ejercicio. Es que un presidente en ejercicio tiene todo el poder a su alcance. Ese es el tema. Tiene la ventaja de que uno sí quiere que haya unas políticas que sigan adelante. Por eso reelegimos a Uribe, porque queríamos que la seguridad siguiera adelante. De pronto los que van a reelegir a Santos creen que la política económica va bien y lo van a reelegir por eso. Pero además es que, en serio, no hay oposición. No hay un candidato serio que no diga es viable. Y el escenario Santos es de quinta. Bueno, y como usted lo plantea, eso quiere decir que, digamos, en el hipotético, se llega a reelegir el presidente Santos es porque no hay candidato, no porque las políticas que está aplicando son buenas. No, yo creo que al gobierno Santos hay que reconocerle que ha hecho cosas bien. Las relaciones exteriores están bien. A mí la cosa económica no me convence mucho y veo señales de alarma como que el Banco de la República de pérdidas, como que tenga que vender a Isagen como si fuera un remate de última hora para salvar alguna cosa que no nos están diciendo. Veo a la DIAN que a veces sí, a veces no, que la reforma tributaria está pegándole muy duro a la clase media y a los profesionales independientes. Yo no estoy tan convencido de que la economía, pero tenemos, estamos en el sueño de la paz. Y en eso sí todos acompañamos al presidente. ¿Qué dice usted, Ancisa? Mire, el tema es que independientemente de los intereses políticos, electorales, de si unas políticas nos parece que han sido mejor aplicadas o peor aplicadas, digamos que hay que reconocer que estamos ante un nuevo modelo. Y es el modelo que utilizan muchas democracias en el mundo, que es el de la reelección. Y también nos tenemos que acostumbrar a manejar algo que se denomina el candidato presidente. Y desde luego el candidato presidente pues tiene toda su infraestructura, lo que es movilizar el gobierno y la significación del Estado para poder hacer campaña. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Colombia, eso pasa en cualquier parte de la República. Que ha habido un cambio, un cambio radical, senador, digamos, entre lo que había con el gobierno Uribe, lo que se planteó que va a tener el presidente Santos y lo que ha hecho el presidente Santos, ¿se han cuidado las políticas de atrás o es una agenda nueva? O sea, yo creo que el presidente Santos para mí no va a ser reelegido. En las últimas encuestas, aquí que usted suele invitar mucho a César Caballero, yo creo que él tiene una firma de encuestador importante. Sí, en la última encuesta dijo claramente que el próximo presidente de Colombia iba a ser un candidato uribista. Lo que pasa es que todavía no se ha definido el único candidato uribista. Pero si usted suma lo que sacan los candidatos uribistas frente a lo que tiene el presidente Santos en las encuestas, pues gana el candidato uribista. Pero quiero hacer una claridad frente a algunos temas. El doctor Velasco dice que el tema de las confecciones va bien. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo y respaldé ese decreto que sacó el presidente. Pero, por ejemplo, ya he hablado con los confeccionistas. Uno está muy contento, pero otro está muy preocupado porque se disparó el contrabando. Están importando 3.400 millones de dólares en contrabando de confecciones. El tema de las regalías aparentemente está bien, pero cuando uno va a las regiones, uno va al Meta, uno va al Huila, uno va al César, uno va a la Guajira, hay una reacción muy fuerte de esas regiones contra el gobierno central, contra el gobierno presidente Santos. ¿Pero no estamos en paro? No, porque, sí, pero bueno, esa es otra más. Pero porque sienten que hubo un despojo con las regalías, ¿cierto? El tema de las relaciones exteriores. Mire, lo que está pasando con Nicaragua es desastroso. La gente está aburrida. No se siente que el gobierno está haciendo lo que debe hacer con Nicaragua. Puede que en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sí, pero el ciudadano de la calle está sintiendo que el señor Ortega se nos está metiendo en el vecindario y que ahora no solamente está contento con el mar que se apropió indebidamente, a mi modo de ver, sino que también quiere ir ya pues detrás de la ciudad. Lo quiere más del Caribe. Y ahora, y el tema de la paz, y el tema de la paz, aquí dicen que, y todo el mundo, y prácticamente en el Congreso cuando uno habla ya con varios de los colegas, dice, no, es que cuando firme la paz, Santos va a ser elegido. Bueno, yo recuerdo cuando el señor Bush padre liberó a Kuwait después de derrotar a Hussein. Dijo todo el mundo, con eso se ganó la reelección. Yo creo que ni firmando la paz, el presidente Santos va a lograr. Veamos más declaraciones, veamos más declaraciones, destructos de esa entrevista al programa Control Político con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos. Veamos ese extracto. Presidente, ¿cómo vería usted esa relación futura, usted presidente de la República y el expresidente Uribe, senador de la República? Pues bienvenido al presidente Uribe como senador de la República. Yo creo que haría un buen papel como senador. Yo esperaría que el presidente Uribe entendiera que aquí estamos es cuidándole sus huevitos. Confianza inversionista, nunca hemos tenido tanta confianza inversionista, nunca hemos tenido tanta inversión como en estos últimos tres años. Y cohesión social, que era el otro huevito, pues este gobierno ha sido el gobierno más progresista, más reformador, con unos indicadores sociales que nunca habíamos obtenido. Es que hasta internacionalmente nos están señalando como una cosa que me llena de orgullo como colombiano. Imagínese, nada, que nos están señalando como un país con unas políticas sociales muy efectivas porque pudimos reducir la pobreza en prácticamente cinco puntos. Nos estamos convirtiendo en una potencia deportiva. Me decía el director de Coldeportes que de la India y de Turquía lo están llamando, que qué es lo que hizo Colombia en estos últimos años que se están convirtiendo en una potencia deportiva. Bueno, Ricardo, potencia deportiva, pero acá hay un elemento que quiero abordar ese primero y ustedes me dirán. Dice el presidente Santos, en esta entrevista que la pueden ver mañana a las 7 en RCN, que él está cuidando a los tres huevitos. ¿Quién los ha estado cuidando? ¿Los ha estado cuidando? Porque es que, ya ver, yo le digo, ayer estaban acá de semana en vivo cinco precandidatos juridistas, que ellos son los originales, que dicen que ellos son los que van a cuidar esos huevitos y los van a decir, pero parece que el presidente Santos los estaba cuidando. ¿Es así? Pues veo, me sorprende lo conciliador que está con el presidente Uribe. No lo insultó. Eso ya me parece noticia. Y lo ve como senador, o sea, ahí está pasando algo. Eso está buenísimo. Sí, sí, ya no le parece que es un tipo que hay que echar a la cárcel ni nada de eso, ¿no? Ya le parece que es un buen senador, que chévere que sea senador, y pues que no. Respeto a la oposición. O sea, está bien, pero ya no están agresivos, eso vale. Yo creo que ha cuidado a algunos huevitos y ha descuidado a otros. O los cuida de una manera distinta como los cuidaba la anterior, pero... Ya tres años y medio después Santos ya no puede seguir. A mí me parece que ser presidente de una república es un cargo tan honorífico, tan importante, como para dedicarse a cuidar unos huevos. A mí sí me parece que eso es... No, se lo digo y se lo digo con toda honestidad. No, yo creo que el presidente ha hecho unas cosas importantes. Me voy a dar cinco nombres para que hablemos de seguridad. Yo que soy de una tierra de conflictos, el sur del país. Cano, Zeppelin, Caliche, El Burro y Jaimito. Los cinco líderes naturales de la Farc en el sur del país le ha dado de baja este gobierno. ¿Pero es continuidad? ¿Eso dio oro o no? O este volvió a fundar la república también. No, 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 no. Eso, eso... Simón Bolívar comenzó a buscarlo... Cada ocho años fundamos una patria extinta. No, 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 no. No, mire, ese cuentico, ese cuentico... No, está en Cuba. Ah, por eso. Ah, bueno. Le digo una cosa. Ese cuentico de que cada vez que hay algo... No, no, no. Es que eso lo hizo el otro, ¿no? A ver, pero senador... Es que lo malo no puede ser porque el anterior lo hizo mal y lo bueno porque lo hizo este. Venga, venga, Ricardo, no. No, Ricardo, le va a reconocer eso. Senador, mire. Ricardo, pero le va a reconocer. Déjeme, le reconozco eso. Ustedes los críticos tienen un problema y es que no... ¿Ustedes los críticos? Sí. No son equilibrados. No son equilibrados. Venga, Ricardo... No puede ser que cuando hay corrupción la culpa es del gobierno anterior que este lo heredó y cuando hay un triunfo es que este lo logró. No, no. O heredó todo o solucionó todo. Yo creo que Andrés Pastrana hizo un importante, el presidente Uribe hizo unas tareas importantes y se las está reconociendo. Pero lo que le quiero decir porque es que me parece que es una crítica muy injusta decir que este gobierno no está haciendo la tarea. Mire, en seguridad este gobierno no está haciendo la tarea. Aquí nadie ha dicho eso. No, sí, sí. En seguridad no está. La lucha contra la FARC. Déme otros resultados. Déme otros resultados. Mire, aumentamos el homicidio del año pasado a este en los primeros cuatro meses que son las cifras que tenemos casi en un 25%. Aumentó el hurto de vehículos. Aumentó el hurto simple. Aumentaron los actos terroristas. Yo no tengo esas cifras. Yo las tengo solo desde el Ministerio de Defensa. Las cifras, las cifras, las cifras, las cifras, las cifras, vamos a hacer el debate con cifras. En el debate que vamos a tener de este próximo martes en ocho días en la Comisión Primera, yo lo voy a mostrar esas cifras. Senador, y se las puede pasar ahora. Pero además, las FARC, las FARC que tenían ocho mil hombres cuando salió el presidente Uribe, debieron haber tenido ya tres mil o cuatro, tres mil o dos mil. No, tienen ya diez mil hombres. Señores, tengo que ir a la pausa. Inclusive las FARC... Vamos a la pausa y ya regresamos. Corazón me está, como dicen, impulsando, pues, por supuesto, hacia la reelección. Uno quiere que sus políticas se mantengan. Y además, muchos de los frutos de todo lo que hemos venido sembrando se van a dar en el próximo cuatrenio. Regresamos a 360, Ancízar. Claro, ahí está. Los frutos se van a dar en el próximo cuatrenio. Este tipo está ahora cosechando los frutos del anterior cuatrenio. ¿Qué dice usted, Ancízar? Dos temas. En verdad, me encanta que ya se están prendiendo los motores de la pre-campaña. Pero en verdad no estamos en campaña. Y como no estamos en campaña, de verdad, porque el candidato presidente no está en campaña aún, pues, obviamente, tanto las cifras, como las defensas, como los ataques, pues, en verdad, todos los gobiernos tienen aciertos y todos los gobiernos tienen desaciertos. Lo importante es que esos aciertos y esos desaciertos lleguen en el punto crucial al momento de las elecciones. Y ahí se sabrá quién gana y quién no gana. Con todo respeto, yo sí creo que el candidato presidente está en campaña. Hace rato está en campaña. Desde que Bargalleras, desde que empezaron con las 100.000 viviendas gratis y están llevando a Bargalleras a entregarlas sin como particular. No, desde que reestructuró la fundación, bueno, ya está, restructuró la fundación. Pero no nos digámosle qué era. Y el anterior y todos. Y nosotros está jefe de debate y todo. Claro. Es que reestructurará la fundación, buen gobierno o no la reestructurará el gobierno. Es decir, que el resto del cuerpo es ahora en campaña, el último en el corazón. Entonces, el tema, entonces, es que mire, tenemos dos temas. Ustedes, senadores que han hecho política, saben que un voto más un voto nunca ha dado votos. Entonces, por eso, el senador... ¿Pero si esto es con la registraduría para nosotros o no? Bueno, nunca dan dos votos porque no se puede decir que sumando todos los votos de los precandidatos que tiene el Centro Democrático van a ganarle ni a Santos ni a nadie. Eso no, eso en la praxis de la aplicación electoral, eso no funciona, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que en verdad, con el respeto del senador y de los otros precandidatos? Lo que en verdad es que encontramos que no hay unos líderes de gran talante. Eso lo está diciendo Ricardo. No los hay, ni en el sector empresarial, ni en el sector académico, ni siquiera en el Congreso un gran senador que uno diga, este es, como dice popularmente, este es el gallo para ponerle a Santos. No lo hay. Desafortunadamente no lo hay. Esperamos que salga mañana, o paso mañana. Con el, con lo que hay. Pero cuando, pero mire, yo que estuve en la campaña de Santos, porque nosotros los uribistas estuvimos en la campaña de Santos, y ayudamos a elegir a Santos, 9 millones de colombianos uribistas que éramos en el momento. Bueno, también los liberales... Yo no estuve, yo no estuve, además lo dije públicamente. Pero algunos liberales votaron en la segunda vuelta por Santos. Pero la verdad es que, que Santos era muy mal candidato. Pero muy mal candidato. Y si usted se pone a ver, no es el gran candidato que todo el mundo... Pues hoy porque es el presidente y tiene la investidura de presidente y la doble o la propia de un presidente. Pero si nos vamos a cuatro años atrás, Santos no era el gran candidato. En los debates, por ejemplo, no le iba muy bien. Recuerden ustedes, ¿quién ganaba los debates? Saludos diferentes en los debates. Normalmente, Germán Vargas Lleras ganaba los debates. Mire, yo no voté por Santos. Y lo dije públicamente en una entrevista que me hizo Yamía Mat. Inclusive dije, pronostiqué que no era nada difícil, que el principal opositor de Santos se llamaba Álvaro Uribe a los pocos meses. Algún día, Yamía me vivía amenazando que va a sacar esa entrevista de nuevo. Sáquela, porque es que era claro todo lo que se venía. Mire, no. Santos en la historia política ha sido un hombre profundamente efectivo. Yo le decía a los amigos de él, si se mete en la paz, la saca adelante. Él hizo una cosa muy dura. Digamos, transformaciones económicas. La reforma a las transferencias en el gobierno de Pastrana le cambiaron el rumbo a la economía del país. Y eso hay que reconocerlo. O sea, hay cosas que hay que reconocerlos. Él hizo y generó en el gobierno del presidente Uribe, con la compañía del presidente Uribe, una estrategia de guerra contra la guerrilla, que efectivamente hoy sigue dando frutos, porque él la sigue manteniendo. No. Santos es un hombre profundo en este objetivo y creo que en el gobierno está entregando una serie de respuestas. Sabe que me ha impresionado una cosa, se lo digo con toda honestidad, porque además se lo he dicho a él y a su gente. Es increíble que un periodista como Juan Manuel Santos tenga problemas de comunicación. Bueno. Yo siento, mire, un gobierno defendiéndose de la reforma a las regalías, en mi concepto, de las cosas más importantes que se han hecho en este país, es increíble. No es de comunicación, es de coherencia. Yo creo que es de coherencia. Es coherencia. Y es coherencia desde el mismo momento en que empieza a gobernar, se elige con las ideas de uno y gobierna con las ideas de otro. Dice una cosa y hace la contraria. Es un problema, yo no digo que sea efectiva. Puede que sea efectivo desde el punto de vista alcanzar algunos resultados, pero en comunicación la coherencia es muy importante. Y si ustedes se fijan, el gobierno dice una cosa y así la pregunta. Generalmente hace lo contrario. Ricardo, para las conclusiones es, ¿usted cree que estas políticas del presidente Juan Manuel Santos necesitan continuidad? ¿Necesitan cuatro años más, en su opinión? Algunas sí, otras no. Otras no. ¿Cuáles son sus conclusiones en 20, 25 segundos? La conclusión es que... Ya somos potencia deportiva, ¿no? Eso lo dice el presidente también en esta entrevista. En verdad, el tema de los resultados seguramente será un tema que saquen en campaña, pero yo no creo que por resultados se vaya a elegir el próximo presidente, ni por reformar la fundación Buen Gobierno, tampoco se elige el puesto presidente. Se elegirá presidente porque hay unas políticas públicas que hay que terminar, que en ocasiones ni siquiera los alcaldes, por ejemplo, alcanzan a lograr lo que plasman en su plan de desarrollo en cuatro años, porque el primero es para medio conocer, el segundo aprenden, el tercero ya tienen el presupuesto y tienen todo lo que tienen que hacer y el cuarto, cuando se van, es que empiezan a hacer las cosas. Entonces, necesita otros cuatro gobiernos cualquier presidente. Cuatro años. ¿Y en sus conclusiones, senador? No, el presidente ya no genera credibilidad entre los colombianos. Un mandatario para poderse reelegir tiene que generar credibilidad y no la genera porque, en primer lugar, no hay muchas cosas que mostrar, excepto algunas leyes y algunas cosas, pero obras de infraestructura. No hay una sola vía hecha por este gobierno importante, que se pueda mostrar un solo puerto, un aeropuerto. No hay una gran obra, la gran obra no está. Igualmente, vemos que en muchos temas hemos ido de para atrás, el tema de la seguridad. La inversión se ha deteriorado muchísimo porque las condiciones que había para invertir en el país también no son las mismas que existían en el pasado. Entonces, el gobierno tiene muy poquito para mostrar y yo estoy plena de... Senador, te quedan 15 segundos. Después de Andrés Uriel es muy difícil mostrar una gran obra en este país. Sí, sí, sí. Eso es clarísimo. O sea, esa cosa tan espectacular del plan 2500, esa cosa tan transparente. Pero la... No, yo sí creo que este gobierno... La malla vial del valle. ...tiene que mostrar. Este gobierno tiene que recoger. Yo particularmente quisiera que entre las cosas que comprometiera el presidente Santos es acabar la reelección. Yo preferiría un gobierno de 5 o 6 años... Vamos a ver, estamos en la recta de la campaña y hay mucho para ser senador. Como siempre, gracias por aceptar la invitación, senador. También gracias por aceptarla. Ancisa, gracias. Y Ricardo Galán, con un placer. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Nos vemos una próxima oportunidad. ¡Gracias!